Reconozco, Señor Que soy culpable Sé que fui pecador Imperdonable Hoy te pido, Señor Me vuelvas bueno Porque tengo un amor Limpio y sereno Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir A llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy tu pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir No la dejes Hoy me arrepiento Es por eso que hoy vengo Hasta tu templo Hazme bueno, Señor Te pertenezco Soy tu hijo también Y lo merezco Y si voy a seguir Siendo igual que antes fui No la dejes venir A llorar junto a mí Quítame su amor Porque soy un pecador Pero a ella Pero a ella No la dejes sufrir 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 No la dejes sufrir